¿Qué tal amigos? Hoy vengo con algo nuevo. Hoy estoy con algo nuevo. Presta atención. Vale, vamos a ver ahora 30 preguntas que tenéis que conocer en inglés para que podáis desenvolveros en cualquier situación cotidiana. Empezamos con la primera pregunta. La primera pregunta es Where are you from? ¿Significa en inglés? ¿De dónde eres? Pueden responder I'm from Spain. Siguiente pregunta. Dos. Where do you live? ¿Qué viene siendo en inglés? ¿Dónde vives? Pueden responder. I live in Santander. 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 Vale. Tercera pregunta. What do you do? ¿Significa en inglés? ¿A qué te dedicas? What do you do? Eso es una A, ¿vale? What do you do? ¿A qué te dedicas? ¿Puedes decir en inglés? I am a teacher. Teacher. What do you do? ¿A qué te dedicas? Y tú puedes decir en inglés. I am a teacher. Soy un profesor. Siguiente pregunta. Número cuatro. ¿Tienes familia aquí? ¿Tienes familia aquí? Do you have family? ¿O a family? Una familia. Family here. ¿Tienes una familia aquí? ¿Puedes decir en inglés? Sí. Yes. I have a family here. Sí. Yo tengo una familia aquí. ¿Vale? Pasamos a las siguientes preguntas. No, valleros. La pregunta número cinco es esta siguiente. ¿Qué es? Seis. Sería, ¿no? ¿Cómo puedo llegar al supermercado? ¿Vale? Supermarket. You can get. You can, tú puedes. You can get. Es una G, ¿vale? G. By taxi. En taxi. Caminando. A pie. On foot. On foot. On foot. Caminando. En taxi. Puedes llegar en taxi. Caminando. O en bici. Bike. Bike. Vale. Siete. Donde está. Donde está la oficina de turismo. Where is. Es una R. Where is the tourist's. The tourist's office. Where is the tourist's office. ¿Vale? Donde está la oficina de turismo. Podéis decir. La persona te dirá. Pues estás a diez minutos yo aquí. It is Ten minutes From From Here It is ten minutes from here It is, o sea, esta está Diez minutos de aquí It is ten minutes from here La pregunta número ocho puede ser ¿Cuánto cuesta El taxi? Se dice en inglés How much How much is The taxi? Taxi Como podéis ver, yo siempre pongo Un palillo aquí, un puntito a la I Aunque sea todo mayúscula Para que sepáis que es una I Que no es una L, ¿vale? How much is the taxi? ¿Puede decir en inglés? Digamos que el taxi cuesta 20 euros Se responde así It is O it's Twenty Euro En inglés el signo de dinero se pone delante, ¿vale? It is twenty euro O puede decir en inglés Simplemente decir Twenty Twenty Etcétera Pregunta número nueve Eh ¿Me puedo probar esa ropa? Digamos que estáis en la tienda, ¿no? O Can I Can I Can I Try On This Digamos que son zapatos, ¿no? Eh Bueno, es un pantalón This pant 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 Can I try on This pant Can I Try on This pant La chica que está en la puerta te va a decir Te diría Te va a decir Yes You can You can try it on ¿Vale? A poner aquí para que veáis Yes You can't Try it Try it on Esto es para sustituir al pan, ¿vale? El pantalón Yes Yes You can Try it on Yes You can try it on Pasemos a la pregunta número diez Can you Speak English Que simplemente significa ¿Puedes tú Hablar inglés? O ¿Sabes tú Hablar inglés? La respuesta viene siendo Positiva Yes I can't Más todo igual Yes, I can't Si no puede O no sabes Puede decir Not I can't Can't ¿Vale? Can't No, I can't ¿Vale? Espero que se esté viendo bien este vídeo Que se esté emitiendo bien No, I can't Genial La número once Que puede ser ¿Qué quieres comer? What Do you Want ¿Qué es querer? To eat What do you want to eat? What Eso es porque estás en la pregunta Do you want To eat Eso es una Vale E-A-T W-A-N-T ¿Vale? Puedo responder I want To eat Digamos Patatas Potatoes Potatoes Patatas Digamos Arroz Rice Y lo que queráis Pregunta número doce ¿Dónde Está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Vale? Where Is The toilet Where is the toilet Where is the toilet ¿Dónde está el baño? Podéis decir Pues está detrás Estás al frente The toilet is in front in front of el baño está frente de y puede ser por el frente de la oficina the toilet is in front of the office vale trece la de se puede ser ¿a qué hora es el vuelo? what time vale what time is the flight the flight what time is the flight? digamos que el vuelo es a las tres aquí respondemos the flight is at vamos a fifteen a las quince siempre para las horas es importante que pongáis esta preposición the flight is at fifteen chicos pasemos ahora a la pregunta número catorce que viene siendo ¿tienes cambio ¿tienes cambio para veinte dólares? ¿dólares? do you have change 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 ¿vale? do you have change for twenty dollars dollars do you have change for twenty dollars do you have change for twenty dollars etc la pregunta la persona te va a decir si tengo cambio yes I do ya está o not I don't así de fácil te va a decir si tengo o no no tengo siguiente pregunta ¿dónde puedo dejar mi maleta? ¿dónde? where can I vale estoy parado ¿eh? drop que es dejar o tirar dejar un lugar my back aquí tenéis where can I drop my back las G al final se pronuncia en J y esta se pronuncia como una B drop my back ¿dónde puedo dejar mi maleta? ¿vale? el chico te va a decir pues en la esquina vale pues on the corner on the corner en la esquina en la esquina pues de por ahí digamos allá there etc etc chicos 16 ¿a qué hora es el almuerzo? digamos que está en el avión y tú vas a preguntar oye ¿a qué hora es el almuerzo? ¿se dice en inglés? what time what time is the lunch lunch ¿vale? what time is the lunch what time is the lunch la chica te diría pues que es a las tres the lunch the lunch is at fifteen si es a las dos at fourteen o at three p.m. siguiente pregunta que es la número diecisiete puede ser ¿a qué hora aterrizamos? o ¿a qué hora es el aterrizaje? en inglés se puede decir de la siguiente manera what time is the land 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 de tierra din aquí tenéis what time is the land what time is the land digamos que el aterrizaje es a las dos es a las cinco ¿vale? la chica te va a decir the landing the landing the landing is at porque me refiero a hora ¿vale? siempre que cuando diga una hora voy a decir at a las dos up to p.m. a las dos up to p.m. pasemos ahora a la pregunta número dieciocho la pregunta dieciocho no existe la vamos a colocar en el siguiente vídeo gracias por ver esta grabación espero que os haya gustado y el tiempo que estoy dedicando a vosotros chao chao Raquel Iker Mayra Javi y todo y compañía chao chao no existe que no existe y ahí y y